Oyen, ¿pero por qué? ¿Por qué el hierro se ve atraído por un imán? Para poder explicar esto, os tengo que decir que una carga eléctrica en movimiento es capaz de generar un campo magnético. Las sustancias están formadas por átomos. Estos átomos tienen electrones que giran en torno a los núcleos de ellos mismos. Esos electrones girando son capaces de generar un campo magnético. Pues bien, dependiendo de cómo se orienten esos campos magnéticos internos con respecto a un campo magnético externo, puedo tener materiales de tres tipos. Puedo tener materiales diamagnéticos si los campos internos se orientan débilmente en contra del externo. Puedo tener materiales paramagnéticos si los campos internos se orientan débilmente a favor del campo externo. Y puedo tener materiales ferromagnéticos si los campos internos se orientan fuertemente a favor del campo externo. El hierro es de estos últimos. Es capaz de interaccionar fuertemente con un campo magnético externo. El profesor de física que yo tenía en la universidad, Ángel García Martín, un saludo Ángel, nos explicaba esto como si los electrones de los átomos fueran perros en una urbanización. Por la noche pasa una moto haciendo ruido y esa moto hace que los perros que están en su entorno se pongan a ladrar. Es decir, que los electrones se orienten a favor del campo o a favor de ladrar. Esos perros que ladran hacen que a su vez los perros de alrededor también ladren. De manera que después que ha pasado la moto, los perros se han retroalimentado y al final acaban todos ladrando. Pues es algo parecido a lo que le pasa a un material ferromagnético después de que ha cesado el campo externo. Que los campos internos se quedan todos orientados y se queda magnetizado.